Entonces en el intérprete no más que en el intérprete Entonces tengo rap hermano te mando para el retrete Entonces tengo rap improvisado en la pijera y en tu bojete Ya está más que postulado Entonces gana por muchos votos Tirando freestyle puede ser siempre tela corto Porque en el rap hermano no la entendés Entonces ya perdiste tu estilo y la fluidez ¿Qué pasó hace tanto? Esto de nuevo época en la 25 Entonces me trabo pero igual me distingo Porque en el rap hermano soy eficaz Me parece boca nunca fluye sobre el compás Porque en el rap hermano siempre está pabullo Yo soy el diferente acá porque estoy un escalón arriba tuyo Porque en el rap hermano siempre te calcino Encima que está bajo mío de arriba yo soy el que te domino Como dominó vos te caes acá muy para allá Yo puedo empezar matando con mi voz Decir que mi ritmo mismo suena como atroz Pero igual amigo me dice dejo un escalón Mientras yo subía uno bojón te bajaban mucho más Más que dos así amigo que lo puedo pasar Y paso a paso repaso solo que voy a matar Le digo tu recurso escaso solamente yo lo cazo Cazador pero improvisador en el momento de rapear Se me puede el muracote Le digo mucho acote Solo la rima que ya lo reboten Le digo mi amigo que en esto improvisado No pueden hacerlo tu camino queda estropeado Y va a quedar solo mi estilo Solo que aniquilo Le digo lo lo fusilo pero yo lo marco siempre No pueden hacerlo cuando vengo yo tengo estilo Solamente mi amigo de enero hasta diciembre Lo puedo hacer de cualquier manera Aplausos muchachos A la abuela Y si te la llevas a diciembre como va a ser Ahora rapé mica ¡Aquí es! 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 Me parece amigo no pegáis compás Solo tengo frase de sacer Mi amigo ponte bass Le digo que acá no pueden hacerlo con el estilo Vos te vas de acá y es alto que te fusilo La concha de tu madre se me fue al carajo Pero el de tu padre me digo me relajo Solo que ahí me puedo trabar un poco Pero digo cada rima loco loco yo lo encajo Es así de santa toto de vinista al pedo La concha de tu hermana de nuevo estoy en pedo Nada que ver pero le digo amigo no es un juego No pueden de promiña pero le digo nos vemos hasta luego Si vos querés ir a tirar todo lo que tengas Solamente la rima no es una broma Le digo mi flow hasta que ya lo mantenga Ir a lo que quiera bueno empieza por mi goma O entonces puede ser te haces el rapero Me parece tu fris en la pista nunca fue sincero Porque hoy te gano por demás de flasheros Vos no rapeas de enero a diciembre Vos rapeas de diciembre a enero O sea que rapeas un mes Acá siempre perdés la fluidez Entonces hermano acá en la batalla nunca creces Porque en el rap hermano siempre es la sensación Sensacionada Va tardía mi vieja no recibiste educación del underground Entonces puede ser también te tienen que educar No importa hermano me parece acá voy a improvisar Porque tu talento hoy queda más que fatal Queda en el fracaso Yo soy paso a paso directo para la final Entonces te haces el rap hermano siempre hay claridad Paso a paso de Reinaldo Verlo vos cita de autoridad Entonces te haces el rap hermano siempre contribuyo Porque lo que soy en 40 freestyle tiene que salir de lo tuyo Entonces huyo así ¡Tiempo! ¡Aplausos vieja! ¡Jurados 3, 2, 1! ¡Pasa el Thor! ¡Jurados 3, 2, 1! ¡Pasa el Thor!